Amigos de Sin Ruta, el día de hoy nos encontramos en la fábrica de unidades dentales Fashiden porque vamos a conocer cómo se fabrica una unidad dental. La verdad que este video va a ser súper interesante porque aquí en este lugar fabrican todas las piezas con las que arman estas unidades dentales. ¿Tú quieres saber más acerca de este proceso? ¿Qué te parece si me acompañas? El proceso de armado de las unidades dentales empieza desde la llegada del material en bruta, en barras, con la ayuda de metal comercial, latón, aluminio y acero inoxidable, empezamos a darle forma. Empezamos a cortarlos, empezamos a soldarlos con la ayuda de posturas y maquinaria especializada para rectificación y ensamble de cada componente. En nuestra área de preparación de metales, lo que hacemos es retirar los residuos que quedan, dejarlos con un acabado mejor. Preparamos también los metales para que no lleguen a oxidarse en el paso del tiempo. Una vez preparado el metal, después del lavado que se le hizo, pasa a la aplicación de pintura electrostática. Esta se adhiere al metal, obviamente está magnetizada, posteriormente pasa a nuestro horno, que tiene que estar a 200 grados por un tiempo de 20 minutos. Una vez que salen de la aplicación de pintura líquida, les damos un tiempo de reposo, aproximadamente 20 minutos, para que sea maleable y poderlo trabajar. A esta pintura ya le podemos regar cualquier solución de consultorio y no le afectamos ni en el color ni en el brillo. Bueno, en esta área que es el armado de equipos, lo que hacemos es armar nuestra lámpara, nuestra escupidera y el módulo de nuestra unidad oriental. Hacemos la incorporación de mangueras, unidores, relays, colgadores, jeringas triples, membranas digitales y este, obviamente el manómetro. El proceso que estamos viendo es el ajuste de una lámpara o la suspensión de una lámpara, que se tiene que hacer forzosamente a mano, debido al peso de cada lámpara que se pone en cada unidad y que nos piden nuestros clientes. Para hacer el proceso de tapizado, tenemos que someterlo a calor para darle una consistencia más firme, más lisa y es de la forma tradicional un grapa en madera para mantenerlo durante más tiempo y sea prácticamente lavable en el consultorio. Esta pieza, como ya vimos anteriormente, eso es lo que se había pintado con electroestática, ya está cubierto con vidil y este es el acabado, ya está listo para montaje en nuestra unidad. Una vez que tenemos todos los metales pintados y ya preparados, el paso siguiente es armarlo, lo que nosotros le decimos a la estructura inicial, ya para darle forma a lo que es la silla odontológica y posteriormente montaríamos el motor, tarjetas de movimiento, transformadores, cables. Una vez terminado el proceso de armado inicial, claro, empezamos ya a armar la silla como tiene que quedar en consultorio. Se le ponen todos los complementos, la tapicería, se montan los módulos, la lámpara, la escupidera y posteriormente se le hace unas pruebas de calidad para ver si la unidad cumple con todas las funciones requeridas. Antes de su empaque, obviamente ya en el empaque se vuelve a desarmar, se aplican varias capas de hule y de otros materiales para hacerle el envío a cualquier parte de la república. Esta unidad ya está lista para ser probada, para inspeccionar su salida de agua, de aire y los movimientos que se tienen que hacer en consultorio. Posterior a esto, empezamos a empacar. Una vez que la unidad ya está probada, se hace en dos etapas, se revisa la pintura, se hace un comparativo con la hoja de pedido de nuestro cliente, se revisan los movimientos, las articulaciones, el sistema neumático, el sistema eléctrico, las conexiones que debe de llevar y se deja esta evidencia que tenemos para comprobar que nuestra unidad ya está lista para su empaque final. Una vez terminada de empacar la unidad, procedemos a hacer su envío en este huacal, en esta presentación, para que no se vayan a lastimar en el camino y ya lo llegue impecable a su punto final. Pues bien José Luis, ¿qué te parece si iniciamos con la prueba de fuego? Claro, lo que vamos a hacer es, primero vamos a recostar nuestro respaldo. Aquí lo que vamos a ver es la estabilidad de la unidad. Normalmente cuando un paciente se sube, todos estos componentes empiezan a tambalear. Una prueba muy interesante antes de comprar la unidad es ver la resistencia. Lo que voy a hacer es sentarme en el respaldo, por favor, con este botón sube y con este botón también respaldo. Quiero que te des cuenta, adelante, adelante, sin miedo. Quiero que te des cuenta que mis pies están flotando y la unidad se mantiene estable. ¿De acuerdo? Esta es una prueba que si en una unidad mal fabricada ya me hubiera caído. Adelante ahora con el otro botón. Solo un poquito porque ahí sí me puedo caer. Adelante, tú dale. ¿Ya viste? La unidad se mantiene estable. Lo único que no es estable soy yo. Pero la unidad resiste. Son hechas para uso rudo. Y pues bien, esta prueba sí sería ideal que antes de comprar cualquier unidad, hagan una prueba como esta. José Luis, platícame cuántos años de experiencia, cuántos años en el mercado. Pues bien, ya llevamos 32 años trabajando. Los fundadores empezaron aquí, precisamente en San Pablo del Monte. Son orgullosamente tlaxcaltecas. Todo esto inició prácticamente por crear una silla que cumpliera con varias funciones. Y pues bueno, esto nos llevó a crear las unidades con diseños patentados por Fashiden, claro. Y estamos entregando a toda la república. José Luis, ¿cuáles son los modelos que ustedes manejan? Bien, la línea que estamos trabajando, manejamos la línea Raptor, que es la línea más económica. También trabajamos la línea Eclipse, que es la línea universal para cualquier paciente, para uso de pediatría, geriatría, pacientes descapacitados. Y nuestra línea de lujo, que es la línea Rhino y Scorp, que es la que tenemos en la parte trasera. José Luis, ¿en cuestión de la gama de colores? Bueno, en cuestión de la gama de colores, es elegir. Ustedes pueden hacer la combinación que ustedes quieran. Si es un color especial, no sé, tal vez las paredes, que así quieran el color, los podemos fabricar. Aparte de las unidades dentales, ¿qué otras piezas ustedes fabrican? Bueno, independientemente de la línea dental, hacemos unidades para otorrino, gineco, proctología, mesas de cirugía. También nos fabricamos los compresores y estamos sacando una nueva línea, que es la línea de desinfección y limpieza. Todo esto con el respaldo de Facidez, claro. Para la gente que está interesada en conocer más acerca de su trabajo, ¿dónde los encontramos ubicados? Redes sociales, número telefónico. Claro, en oficina nos podrían encontrar al 01-222-282-0020, con extensión 101, claro. En redes sociales, en Facebook nos encuentran como Facidez en Equipo Dental. Y en el sale de exhibición, aquí en fábrica, la tenemos en San Pablo del Monte, en Pablo Cidars Sur, número 122, en San Pablo del Monte, claro. Y también tenemos en algunos lugares en la República, como Mexicali, Monterrey, Oaxaca, Querétaro, claro. Puebla, tenemos otra sucursal, Ciudad de México, Guadalajara y estamos por abrir una sucursal nueva en Culiacán. Amigos de Sin Ruta, fue así como conocimos la fabricación de las unidades dentales. Si tú quieres saber más acerca de mi contenido, recuerda que me encuentras en YouTube como Sin Ruta. Activa esa campanita para que te llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal. Desde luego también puedes seguirme en Instagram como Sin Ruta Oficial. Nosotros nos vemos en otro videíto más. ¡Gracias!